Leo, nuevamente en doblaje, cuéntame cómo fue que se contactó DreamWorks contigo para que hicieras a este protagonista. Pues sí, me llamaron para hacer casting como todos los actores y lo fui a hacer y pues quedé muy contento con el casting, pero pasó como un mes y no me llamaban, entonces dije, bueno, pues ya no quedé. Y ni modo, mis hijos ya estaban muy emocionados porque ese día me acompañaron. Y yo juraba que ya no había quedado, pasó más, yo creo que unas tres, cuatro, no, yo creo que más, como cinco o seis semanas. Y no me habían avisado nada y de repente me llegó un mail, oye, nos encantó, disculpa la tardanza, lo que pasa es que pasó por Estados Unidos y Sudamérica y tal, tardó mucho tiempo, pero ya estás aprobado. Y pues me haría muchísima alegría porque además de que es muy divertido hacerlo y aprendo siempre muchísimo cuando lo hago, pues teniendo hijos chicos es doblemente gratificante porque ellos lo disfrutan muchísimo. Bueno, una de las frases de la película es, ningún sueño es muy grande y ningún soñador muy pequeño. Cuando tú eras pequeño, ¿en qué soñabas que has logrado ahorita? Bueno, yo, pues la verdad es que seguramente por inocencia, pero siempre tuve sueños muy grandes y siempre creí que los iba a lograr. Yo desde que era muy chiquito veía, cuando estaba en el patio de la escuela en primaria, yo creo que habría ido como en segundo o tercero de primaria, veía los reflectores así porque era muy temprano y prendían unos focos muy grandes en el patio de mi escuela. Y los veía así y me medía más o menos el tiempo para ver cuánto tiempo aguantaba sin parpadear para irme acostumbrando mis ojos a los reflectores cuando iba a cantar en los escenarios. Desde esa edad ya tenía yo la ilusión y el gran sueño. Pero lo tomaba muy en serio, no creas que lo hacía como un juego. O sea, no, me tengo que acostumbrar y la luz no me debe de molestar porque el día que me sube a un escenario van a ver muchísimas luces. Entonces lo vivía de una manera muy realista y siempre tuve el sueño. Y cuando menos me di cuenta pues ya tenía mi grupo, mi primer grupo fue en sexto de primaria. Y cuando menos me di cuenta ya antes de terminar el preparatorio ya estaba grabando un disco. Entonces pues fue como todo muy rápido y... Pero no fue un accidente, fue a base también de trabajo y de dedicación y de pasión. Porque muchas veces crees que es muy fácil, ¿no? Se ve como en los medios ves nada más los resultados y dices, ah, bueno, pues cualquiera puede cantar. Pues no, es mucho entrenamiento, mucha dedicación, mucho... Hijo, mucho sacrificio, la verdad. Pero es muy padre, cuando es tu vocación no te pesa nada. Al contrario, amas lo que haces. Claro, claro, todo te pasa increíble. Hay una historia paralela, aparte de los caracoles, que son los hermanos, Tito y Ángel. A Tito se le ocurrían cosas muy locas, ¿no? Como que vender los tacos con sushi o con churros, etcétera. ¿Cuál ha sido la cosa más loca que se te ha ocurrido hacer? Que está padre porque Tito sueña en grande también, ¿no? Él quiere tener un patrocinador. No, taquería chiquita, pero la quiere hacer. ¿Por qué no, no? Siempre creo que hay que soñar grande. ¿Cuál sueño grande? Bueno, yo ahora estoy realizando otro de mis sueños, que es tener una marca de ropa. Cualquiera me hubiera dicho, hijo, muchos me dijeron, no fueron mis chets. Me dijeron, no, hombre, como ropa, tú dedícate a cantar y te voy a ir muy bien ahí. No, sí, ya sé, pero no está peleada una cosa con la otra. Puedo hacer las dos y es un sueño que tengo. Y tengo un amigo que quiere ser mi socio, que además de que lo adoro es talentosísimo. ¿Y por qué no lo voy a hacer? Y bueno, me tardé dos años en montar la empresa y todo, que ya es una realidad hoy en día. Que la verdad, dos años fue muchísimo trabajo, pero no es mucho tiempo para realizar un sueño, ¿no? Cualquiera lo puede hacer. La verdad es que no es tan complicado como uno quisiera pensarlo. Y pues no sé, yo creo que los sueños no deben de tener medida, creo que deben de ser grandes siempre. Total, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te lleves una gran experiencia en la vida. No llegas hasta donde querías, bueno, pero me llevo una gran experiencia. Conocí gente que me va a llevar a otras cosas. O sea, siempre es positivo, yo creo. Algo que vemos en Teo cuando comienza la película es que en su caparazón tenía como unos parches, ¿no? De cosas que él quería, ¿no? Su número cinco y tenía su parche de la bandera. O sea, si tú tuvieras ahora como diseñador de Black para ahí, ¿qué te gustaría si tuvieras que hacer una chamarra? ¿Qué parches pondrías? De gente importante, de grupos que te han dejado huella. Yo le iría quitando. Bueno, ¿cuáles estarían permanentes? De chico la tenía llena, pero ya le voy descociendo, no quedó te tachando. Gente que admires. Fíjate que ahora admiro, lo que pasa es que con los años va a cambiar la admiración. Y el respeto. Creo que yo tengo más respeto por ciertas cosas y menos admiración, muchas veces. Y de chico tenía mucha admiración y poco respeto. Yo creo que he aprendido a respetar el camino de los demás y ser mucho más tolerante. Pero esa admiración así de, ah, es omnipotente y es, ya no me la creo de nadie. Yo creo que todos somos iguales. Todos tenemos faltas, todos tenemos defectos. Algunos tenemos talento para cantar o para la música, otros tienen talento para los números y para la abogacía y para los deportes o para miles de ramas. Son igualmente admirables todos los talentos. O sea, yo de repente me siento con mi contador y digo, es un genio. No, yo no me acuerdo ni de cuánto gasté ayer. Este güey me lleva a las cuentas hace cinco años perfectas. O sea, son talentos. Entonces, a mí ya no me impresiona nada, la verdad. O sea, que me digas así, híjole, te vas a impresionar cuando te sientes con tal persona. Me encanta conocer gente y me impresiona. El talento me encanta y me seduce muchísimo y me encanta ver gente talentosa, inteligente y todo. Pero la verdad, eso es como que se va cayendo un poco. Es lo que le pasa también a Teo, ¿no? A Turbo. Cuando tiene esta imagen del ganador, ¿no? De Goyo Ganador, que es el mejor corredor del mundo. Y luego ve que finalmente es un vanidoso, ególatra, que depende de su éxito para sentirse la gran cosa y que el día que no tenga éxito no va a hacer nada, ¿no? Está muy vacío. Una persona patética, la verdad. Y así nos pasa muchas veces, ¿no? Cuando idealizamos a las personas. Yo creo que no hay que idealizar a nadie. Eso es muy bueno. Obviamente, Tito tuvo mucha fe en Teo hasta llevarla a Indianapolis. ¿Qué ha nacido la persona o qué es lo que más han hecho por ti, Alia? Híjole, yo he tenido la bendición de tener personas muy importantes que han hecho incondicionalmente mucho por mí, la verdad. Empezando por mi mamá, por mi familia. A lo largo de la vida, pues también me he encontrado con otras personas, amigos y personas en la industria que hay muchas muy difíciles y muy envidiosas y muy hipócritas, pero también hay muchas muy valiosas, muy lindas y muy talentosas y muy generosas. Entonces, la verdad es que yo he tenido la bendición de tener estas compañías a lo largo de la vida. Pero la verdad es que la acción que le pongas tú a las cosas es lo que verdaderamente hace la diferencia, ¿no? Nadie va a llegar a levantarte y a realizar tus sueños por ti, ¿sabes? Entonces, creo que lo importante es estar bien uno, saber a dónde va y meterle acción. ¿Escena favorita? Uy, ya me preguntaron eso y no sé. La verdad es que hay varias. Me gustan mucho varias secuencias. Me gusta mucho la secuencia del jardín, cuando la podadora y esto que se pone ahí peligrosa la cosa, con el jitomate. Me gustan mucho las escenas también con el nidito del triciclo. Me gusta, al principio, cómo abre la película, me encanta, con la carrera real y luego el pegado en la televisión y festejándose. ¡Ah, turba! Y bueno, toda la secuencia del final es espectacular, toda la carrera. Los últimos, ¿qué serán? 15 minutos, 20 minutos de la película, me encanta toda esa secuencia. Si puedes invitar a Cine en Línea para que vayan a ver próximamente Turbo a todos los cines. Hola, ¿cómo están, gente de Cine en Línea? Les habla Leonardo Lozán y los invito este 19 de julio al estreno de Turbo, donde yo hago la voz de Teo, el personaje principal. Así es que nos vemos ahí en el cine, espero que les guste mucho y siguen aquí.